Amigos que tal como estais ya que muchos de vosotros me lo estais preguntando y diciendo que ya han salido Hoy vamos a enseñar, os voy a enseñar las skins de Proliga que han salido para R6 Y que estan a dia de hoy para comprar ya del tirón Asi que chavales vamos a pasar a verlas La verdad que tengo que decir que yo ya las he visto y estan muy pero que muy guapas Y sinceramente son una pasada Esto como digo estas skins ya las habiamos visto filtradas hace unas semanas incluso meses Pero ya estan de manera oficial en el juego vale Las puedes comprar todos y la verdad que estan bastante bastante guapas Como digo no se si me compraré yo alguna eso si Pero si que es cierto que estan muy pero que muy guapas algunas Y molan bastante no la verdad que diria que son las mejores skins de profesionales de Proliga Que han sacado hasta el momento sin ningun vamos sin ninguna comparación con las demas Tipo literalmente no tiene punto de comparación con las otras Kita toma la parte de Proliga exigente el wasns Atlix Decide el después escrito